Yo en mi presentación, digamos, como miembro informante, lo primero que considera la ley es a quién comprende, cuáles son los sujetos de aplicación de la ley. Y acá es donde el decreto reglamentario 1122 es bastante preciso. Habla concretamente de cómo reconocer pueblos preexistentes, los que están registrados en el registro nacional, los que se registran en los registros provinciales. ¿Cuál es la visión de esto? Estas comunidades que estuvieron invisibilizadas no 10 años, 500 años peleando contra el exterminio, peleando contra todo, abandonadas, arrinconadas, invisibilizadas, no tienen la actitud, la decisión de visualizarse porque durante siglos han estado defendiéndose, defendiéndose, sobreviviendo del exterminio. Esta cuestión que es cultural, que es muy profunda, digamos, que es la comodición de las comunidades, cuya comodición de la tierra es absolutamente opuesta a la nuestra. Si para nosotros es un bien de transacción la tierra, se vende, se compra, tiene un precio, para ellos tiene otro valor. En ese marco está fundamentado que no pongamos este límite, que el límite lo tiene que dar el trabajo del Estado y las políticas públicas, porque en la medida en que haya políticas públicas de promoción, la visibilización, la incorporación de todas esas comunidades va a ser mayor. ¿Quién se va a negar a reconocerse ante el Estado para vivir mejor? Es decir, en general, la invisibilización es un proceso que se produce con aquellos Estados que abandonan, que reprimen, que expulsan, que discriminan. Gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta.